Y fíjese que tres hombres armados originaron una intensa persecución luego que supuestamente cometieron un robo. Bueno, los sospechosos huían de la policía cuando chocaron en una zona residencial levantando el terror en la zona. Vamos en vivo con Cindy Bernal que nos cuenta lo ocurrido. Buenas tardes Cindy, vamos contigo. Buenas tardes, así es. Miren, residentes de esta área tuvieron que permanecer encerrados en sus propias casas pues tras el choque. Uno de los sospechosos presuntamente armados se escondió en una de estas viviendas intentando escapar de la policía. Cuando llegaron acá ya habían chocado. Dos de los sospechosos inmediatamente se dieron por vencidos. El tercero corrió. El sospechoso que intentó huir se escondió en el patio de la casa de Eric, quien se levantó al escuchar el ruido de varias patrullas y de oficiales que armados y con perros K-9 buscaban a un hombre señalado de haber robado junto a dos cómplices una tienda en Eagle Rock. Estaba escondiendo al lado de la casa de Esparra para esconderse, pero los perros lo encontraron. Oficiales de la unidad K-9 encontraron al sospechoso lo mordieron mientras estaba escondido en la casa de Eric, ubicada sobre la calle Thorpe y Aragón. Autoridades tuvieron que trasladar al hombre al hospital y después será puesto bajo arresto. El auto de los sospechosos fue descomisado. Según las autoridades encontraron un arma en este por ahora. Estos tres sujetos enfrentarán cargos por lobo y por haber huido de las autoridades. Este es mi reporte en vivo. Yo soy Cindy Bernal. Gracias Cindy por tu reporte.